En esta ocasión vamos a hablar sobre los 5 elementos y los 5 órganos principales según la filosofía china y depende de qué está, se enfermó, en dónde se atoró tu energía, dónde se atoró el chi. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Lo del hígado. Estos 5 conforman los 5 elementos en cuanto a los órganos vitales según la medicina china. Y estamos hablando de energía, estamos hablando del chi. Para los chinos, el chi, que es la energía vital, puede atorarse, puede quedarse impregnado, ¿sí? De alguna manera, imagínate una manguera que está fluyendo el agua limpia, así a un ritmo, y de repente hay una experiencia, se dobla la manguera. ¿Te ha tocado que estás regando y ya sale muy poquito? Pues el chi empieza a atorar porque hay un pellizco en esa manguera. Bueno, pues tu flujo vital también te empieza general y muchas veces esta parte energética, que es lo que hacen con la acupuntura, ¿sí? Uno de estos cuadros de los 5 órganos y poder empezarte a sanar para que empiece a fluir tu energía vital. De eso se trata. Entonces, fíjate bien cómo hay una emoción relacionada. Voy a explicar. Primero, el corazón es como el emperador. El corazón es el que rifa, el corazón es el rey. Y el corazón es como el gran espíritu que está ahí presente. Cuando una experiencia, que en el caso del chi, puede ser una emoción que pasó, un suceso exterior, algo inesperado, ¿has escuchado que dices, se hizo diabético de un susto? Bueno, pues sí, hay emociones tan intensas externas que si yo estoy desequilibrado, me va a generar una tore del chi y me lo va a mandar a un órgano, ¿no? Y cuando se va a alguno de esos dos extremos, de repente me empieza a generar emociones, ¿sí? Que me dicen que el daño se fue al corazón. Por ejemplo, cuando una persona está desilusionada, ¿sí? La desilusión quiere decir que la experiencia la mandó al corazón. Y puede tener problemas de corazón, ¿de acuerdo? Algo pasó ahí. Ahí su discurso no es coherente. Las personas que son corazón generalmente están chiflando, cantando, siempre están sonriendo, pero cuando algo pasa, ¡pum! Les pegan el corazón ahí, ¿no? Y no necesariamente si tienes cierta personalidad, si eres corazón, hígado, riñón, no. Simplemente ahí, ¡pum! Ahí cayó, ¿no? Voy a dar ejemplos al final para que veas qué fácil es y qué fascinante es esto hasta identificar en dónde trae, según la emoción, qué órgano. Luego está el vasopáncreas, que es la mente, ¿sí? La mente, la que archiva todo, ¿sí? La mente que hace, clasifica todas las experiencias. Cuando algo pasa, una experiencia y se va a la mente, muy seguramente va a ser una persona que trae demasiada preocupación. Le pegó a la preocupación. Está preocupada, preocupado, preocupado, preocupado. ¿Por qué? Porque esa experiencia, algo que pasó, la mandó ahí. Entonces no va a dormir, va a estar demasiado a mente, le va a estar rumiendo ahí todo el tiempo y eso obviamente le va a generar estrés, insomnio, etcétera, ¿no? Luego está el pulmón. Y fíjate qué interesante lo que pasó ahora con la pandemia. ¿De qué se estaba enfermando la gente? De los pulmones. ¿Y cuál fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la ola? ¿Cuál fue el sentimiento que los invadió a todos? La tristeza. Al nosotros privarnos de la convivencia, del contacto humano, del día a día, nos puso tristes, ¿sí? Y esa tristeza, obviamente, es una enfermedad del pulmón. Entonces el mundo se enfermó de tristeza y el mundo estaba enfermo y padeciendo de enfermedad en el pulmón. La gente que moría, moría por la afección del pulmón. Mucha de la gente que trascendió ya estaba o tenía un daño en el pulmón por alguna razón, no nos vamos a meter en eso, pero al tener más tristeza y esta experiencia, la gente que la mandó todavía más al pulmón y generó más tristeza, pues ahí esto se hizo más. Hay personas que son pulmón, que son personas que tienen mucha relación pública. Fíjate todo lo que está involucrado. Una persona, un RP, que es amiguera y que todo el tiempo está en contacto con gente, es de esos vendedores que organizan cosas y que están afuera y hablan con todos y son los que organizan la fiesta y el alma de la fiesta son de relaciones públicas. Eso es el pulmón. Y entonces al pulmón lo aíslas de lo que vive, de su equilibrio energético y entonces todavía le pega más. Incluso una depresión real. ¿Por qué? Porque lo estás aislando de lo que le genera vida y por eso se deprime más y por eso el pulmón genera una tristeza tal que puede llegar a una afección con un virus y es mucho más susceptible y débil todavía de ahí. Ok, luego vienen los riñones que es el otro órgano, los otros órganos. Los riñones, cuando alguien es miedoso, cuando una experiencia te da miedo, no sabes qué hacer, esa experiencia, esa energía se fue a los riñones, se atuó ahí. Y los riñones son el miedo. La gente que es muy temerosa, la gente que tiene mucho miedo a vivir a ciertas situaciones, a morir, se enferma generalmente de los riñones. Entonces, en la filosofía china, los riñones representan el miedo y son la voluntad. No quiero hacer las cosas. Un buen equilibrio son personas que tienen voluntad y hacen las cosas y tienen la disciplina, pero cuando no quiero hacer nada, cuando tengo hastío y ese tipo de cosas, bueno, pues eso quiere decir que hay algo en los riñones. Ese miedo de algo. Pregúntate si conoces a alguien que está enfermo de los riñones, que mandó o atoró su energía y en este caso su chile. ¿A qué le tiene miedo? Generalmente es miedo a vivir o a morir. ¿De acuerdo? Luego, viene el hígado. El hígado, que también es una personalidad. Son personas que de repente son muy de muchos proyectos y están muy creativas y todo eso. Y cuando la energía se va al hígado, cuando hay una experiencia y la somatiza el hígado, el chiste a todo ahí, son personas de mucha ira, de mucho coraje. ¿Sí? Son personas que, que neuróticas. ¿Sí? Y hay una relación que yo he visto. La mayoría de los alcohólicos son más hígado. ¿Por qué? Porque toleran mucho. Necesitan tener exacerbado el hígado y se sensibilizan de todo y toleran mucho eso, pero son neuróticos. Fíjate, cuando un alcohólico a veces se recupera, dice, seguimos siendo alcohólicos porque también somos neuróticos. De hecho, hay neuróticos anónimos. Y la mayoría de las personas tienen características de esto de hígado, que mandan las cosas, las experiencias, al coraje, desde el coraje. Y recuerda, no te vayas de este video porque te voy a dar ejemplos para que te identifiques más fácil. Pero la energía que se va al hígado es la energía del coraje, del ira, porque el hígado es como el ejército del cuerpo, es el que está protegiendo. ¿Sí? Dicen por ahí que las enfermedades, dicen los chinos, las enfermedades vienen del hígado y la salud viene de los riñones. Los riñones limpian y el hígado trata de depurar mucho de ahí. Y hay una conexión que no te lo voy a explicar ahorita. Si te interesa más el tema, puedes investigar los cinco elementos de la medicina china porque hay círculos de generación. Yo lo estoy dando en el orden de generación, pero también hay círculos de control, ¿sí? De padre, hijo y abuelo donde puedes tú sanar y cómo revertir ciertos sanos. Pero si has ido con algún acupunturista, él te puede explicar bien esto. Lo que hace la acupuntura con los puntos energéticos de los meridianos es tratar de sacar la energía. De hecho, en el pie, cuando te ponen las agujas, siempre hay una de ley que va al hígado de cajón, que es un punto que va arribita de los dedos y te ponen ahí. Y esa aguja, si un día te haces acupuntura, curiosamente, esa aguja, cuando te la ponen, si tú la quieres sacar, no se puede. Como que energéticamente se queda pegada hasta que te la dejan cierto tiempo y ya cuando está un poquito más liberada la energía, la aguja sale suavecita, como mantequilla. Qué curioso, ¿no? Está de pensarse. Como al inicio, esa antenita que te está sanando, no puede salir. ¿Por qué? Porque la está jalando la energía. Es una lucha, es una depuración, es una limpieza energética, tal cual de los meridianos. Pero no puede salir y al ratito, sale. ¿Por qué? Porque ya se equilibró un poquito ahí la energía. Es una maravilla. Pero bueno, y entonces el hígado es la ira y el coraje. Fíjate bien, te voy a dar dos ejemplos. Una experiencia de un abuso, ¿sí? De repente abusaron a lo mejor de alguien y un abuso me refiero físico, ¿sí? En este caso. Y de repente, si la experiencia la mandó al corazón, ese trauma se va al corazón, quizás esa persona ya esté desilusionada del amor y nunca se case. ¿Por qué? Porque trae, es impregnada ese trauma en el corazón porque la energía la mandó así y se transformó en desilusión. Entonces quedó desilusionado de las mujeres, del hombre, lo que haya sido su agresor, ¿no? Si la manda al vasopáncreas la preocupación, siempre va a estar preocupada si es suficiente o no es suficiente, seré digno o no seré digna y siempre voy a estar rumiando en mi mente porque la mandó al vasopáncreas a la mente y siempre voy a estar con esa impresión de que no, nadie me merece, la autoestima baja, desvalorada, etcétera. Si la mandó la experiencia en los pulmones va a generar tristeza y al pasar por la tristeza, al hacer la tristeza, ¿qué es lo que sucede? Que va a estar triste siempre, siempre, en cualquier ocasión va a decir yo sufri un abuso y desde la victimez y lo va a llorar y entonces va a andar triste por la vida sin poderse dar permiso de disfrute, de volverse a enamorar, de un reencuentro, de algo, ¿no? Entonces vivo con tristeza y siempre en depresión por ese trauma que no puedo olvidar del pasado porque lo mandó mi experiencia a los pulmones. Si lo mandó a los riñones voy a tener miedo, voy a andar con pánico, no quiero acercarme al sexo que me agredió, entonces vivo con miedo y siempre me voy a buscar aislar de eso, ¿sí? Si la mandó al hígado va a tener coraje contra el sexo opuesto que lo agredió y va a hacer yo no los quiero y los va a repulsear y siempre va a tener así ese repudio e incluso puede organizar hasta marchas como ahora de que tengo odio por esto porque tal, 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 ¿te fijas cómo es? Ahora vamos a poner algo que no sea una agresión, te corrieron de tu chamba, imagínate que te corren de tu chamba y llega tu amiga o tu amigo y te dice híjole, pues yo ya tenía, yo quería quedarme ahí, era una buena empresa, me gustaba ese trabajo, te está hablando ¿desde dónde? Desde la desilusión, ¿qué quiere decir? Que la experiencia de la energía se fue al corazón, pero si llega y te dice híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No manches, tengo que pagar esto y el otro y otra vez a volver al trabajo y lo mandó, está preocupada, lo mandó al vasopáncreas la experiencia, pero si de repente llega y se suelta con el llanto triste y no, ¿por qué? Es que me corrieron y todo eso, pues el shock de energía del chi se atoró porque mandó la experiencia al pulmón, por eso te lo está expresando desde la tristeza y ¿qué pasa si de repente dice ¿qué voy a hacer? No sé, y se empieza a panicar y ataques de ansiedad y no sabe cómo confrontar el futuro, pues porque lo mandó la experiencia con esa energía al riñón y por eso lo está expresando desde el miedo y si lo mandó y dice hijos de su pinfló y ¿por qué me hicieron eso? Méndigos y yo qué tanto les di y todo eso, ¿a dónde mandó la experiencia? Si está con coraje, si está con ira, pues la mandó al hígado, ¿te fijas? Entonces siempre que estamos expresando algo, también estamos expresando en dónde, hacia qué órgano, según los cinco elementos de la filosofía china en que usa la medicina china, energéticamente desde dónde estoy hablando y a partir de esta energía, a partir de esta experiencia, dónde la traigo atorada, así es como funciona mucho la medicina china para sanarte y estos cinco elementos hay desde alimentación, elementos, madera, metal, fuego, etcétera, para poder equilibrar tu chi. Recuerden que el chi es el yin y el yang, ya explicaremos en otro video todo esto del qué es yin y qué es yang, pero cuando hay desequilibrios hacia uno u otro lado y se va a los extremos, ahí es cuando estamos mal, ahí es cuando empezamos a enfermar. Así que, ¿cómo te sientes ahora? ¿Desde dónde me estás expresando tu frustración, tu enojo, con tristeza, con desilusión, con miedo? ¿Sí? ¿Desde dónde viene? ¿En dónde está atorado tu chi? Si te gusta este video, si te están gustando estas cápsulas, por favor apóyame y suscríbete, ¿sí? Compártelo. ¿Por qué? Porque la idea es tener un bienestar, buscar ser equilibrados. Sí se puede, sí podemos tener un estilo de vida funcional con nuestra vitalidad y nuestra energía bien y arriba, sanando constantemente. Soy Fernando Sante Nos vemos en la próxima.